Para llegar a esta final hace falta muchos años de trabajo, una labor de aprendizaje que comienza en las Berchoescolas. 1.600 alumnos acuden semanalmente a las 127 Berchoescolas que hay en toda Euskal Herria a aprender esta práctica. A los 18 años suele ser la mayoría chicas, luego no sé qué pasa ahí, en esa franja de edad, y ya la mayoría son chicos. Diferentes técnicas de aprendizaje, pero un libro en común, el Diccionario Rimado. Nosotros hemos estado con su creador, con Sabiera Moriza. Normalmente les decimos que cojan dos baldosas y que de ahí no se muevan, porque si no se empiezan a mover y dan muy mala imagen, y luego si tienen vergüenza de mirar a la gente o lo que sea, pues ahí atrás tenemos una bolita, y que miren a la bolita negra y que canten mirando. Hacemos amigos y nos lo pasamos muy bien. Lo más difícil, pues mantener la calma. Me gusta cantar y pues hacer los berchos. Se llenaba, igual así eran los chaquentes. En principio lo que tenías es quitarle la vergüenza, y luego también el vocabulario, adquieren mucho vocabulario, y eso es lo que nos dicen de las sigas tolas, pues que adquieren vocabulario y que se les nota que están en la Bercho Escola. Todos los alumnos acuden a la Bercho Escola una vez por semana. En total, 50 alumnos de todas las edades. Todos ellos conocen a la perfección las rimas, las palabras, pero eso sí, cada uno tiene su propio estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada Bercho Escola utiliza diferentes técnicas y materiales en sus clases. Entre ellos suele encontrarse el diccionario rimado. Sabiera Muriza es su creador y fue uno de los impulsores de las Bercho Escolas. Amuriza nos ha contado que casi aprendió antes a echar Berchoz que hablar. ¡Gracias! Volvemos al aula. Es hora de improvisar. Unos segundos y ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!